Música 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 Que se alienta por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo estoy No te caigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si me sentí Como un libro en corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos sin ganar Que hay batallas que ganar Que cada página en amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay menos como tú Saber dónde y cuándo La vida nos dirá Lo has hecho bien Música 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 Música